Música 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 Aquí estamos desayunando Miren, estoy esperando para un francés Pero la verdad que estamos Un buen ambiente, un buen clima Mi amigo lo está convenciendo A que realmente Ahí está Elihu Se llama Elihu, tiene 25 años De no venir Estamos justo precisamente En la zona cero De San Salvador En el kilómetro cero Donde inicia todo Es precisamente en este lugar Donde ustedes pueden Darse cuenta Del centro histórico Es el punto de partida Donde ustedes pueden calcular La distancia que hay de San Salvador A todos los municipios Departamentos, ciudades, cantones En el interior del país Cuando ustedes hablan De esa Huachapán A tantos kilómetros de San Salvador Se cuenta desde acá Desde ese lugar Es donde uno debe De tener la referencia Que comienza todo Miren, acá todavía hay Partes que no están remodeladas Al 100% Y la verdad Estamos pasando la fin Elihu Tus impresiones Con tus primeras horas Acá en El Salvador Que has estado Un país muy bonito Hay muchas Mis concepciones De lo que la gente piensa De lo que es El Salvador Pero Sinceramente No es como la gente dice Está bien bonito El Salvador A ver Estar aquí Bueno Ya viste que hay hasta turista ¿Verdad? Sí, sí Turista Con su traductor ¿Verdad? Sí No, pues claro Y Pues la verdad Si ustedes quieren También pueden solicitar Un turista Con traductor Ya sea en inglés O en francés Lo que sea Pero pueden medir A conocer un poquito más De la cultura salvadoreña Te saluda Jason Galdes Acá estamos desayunando En Le Café Precisamente En el frente del punto cero Con estas imágenes Me dejo Pío Espero que te haya gustado el video No olvides suscribirte al canal Y nos vemos En un próximo video